¿Por qué me desespera tanto que te incendies la cara? ¿Por qué me busco salir corriendo de la frivolidad? ¿Será que el fabricante de modas para esta semana el que te responde todas y me convencí? Siempre te está subiendo la fiebre porque no ves la puerta La salsa de los que tienen poco pero bailan igual ¿Será que el fabricante de modas para esta semana el que te responde todas no te convencí? Sigan sonando así Sonando rocanroles Sigan sonando así Sonando rocanroles Sigan sonando así Sonando rocanroles Porque esta vida no es un pulgar Y solo en Tindapa siempre va la verdad Y ahora que jugamos nosotros que miramos de afuera Nosotros que animamos solvencias sin teatralizar ¿Será que el fabricante de modas de todas las semanas el que no sabe nada No nos convencí? No nos convencí? Nunca más Sigan sonando así Sonando rocanroles Sigan sonando así Sonando rocanroles Sigan sonando así Sonando rocanroles Porque esta vida no es un pulgar Y solo en Tindapa siempre va la verdad ¡Ay cuánta gloria! Cuánto triunfo de impostores en nuestra cara Cuánto necio en su derrota Sigan sonar Espiando por la anjoilla de vanguardia Sigan sonando así Sonando rocanroles Sigan sonando así Sonando rocanroles Sigan sonando así Sonando rocanroles Porque esta vida no es un pulgar Y solo en tu taja siempre va la verdad Siguen, siguen sonando así Y siguen, siguen sonando así Y siguen, siguen sonando así Y siguen, siguen sonando Y siguen sonando Bueno, vamos a cortar el video Acá está la cachorrita Vamos a cortar el video y se la agarraron en la calle Ahí viene lo loco Se la ha matido entre el maíz Qué lástima Se cruzó ahí Le agarró la calle ahí Y adentro el maíz No, hermano, estas libres son buenas Te piden calle, maíz, todos juntos Ahí se la quila, adentro el maíz, no Anda, anda buscando algo, hijo de puta Ahí va la hijita No, 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 no Gracias.